Hablar de Jerry Rice no es hablar solamente del mejor receptor de todos los tiempos. Eso es indudable. Hablar de Jerry Rice es hablar tal vez del mejor jugador de fútbol americano en la historia. Nadie ha dominado tanto su posición dentro del deporte de las taqueadas como el legendario número 80 de los San Francisco 49ers. El jovencito proveniente de un pequeño poblado llamado Starkville en Mississippi logró lo que nadie en la NFL y hasta el día de hoy parece imposible que alguien lo consiga. Acompáñenme a conocer la historia del chico que con trabajo, dedicación, disciplina y excepcional ética de trabajo logró enmarcar con letras de oro su nombre en la historia de la National Football League y el fútbol americano a nivel mundial. Con ustedes, la leyenda Jerry Rice. Jerry Lee Rice nació el 13 de octubre de 1962 en Starkville, Mississippi y vivió en Crawford, Mississippi. Era hijo de un albañil trabajador que empleó a Rice y a sus ocho hermanos como sus asistentes durante los calurosos veranos del sur. Era un trabajo agotador, comentaba Rice, pero más tarde lo agradeció. Me enseñó el significado del trabajo duro. El mismo Rice ha comentado en diversas ocasiones que su padre le lanzaba los ladrillos desde diversos lugares y Jerry no podía dejar caer ninguno pues sabía que eso costaba dinero y no podían darse ese lujo. Rice afirmó que era tímido cuando era niño y que tenía pocos amigos. Jugó en la poco apreciada Southwestern Athletic Conference y en un equipo que a menudo usaba un ataque ofensivo extendido, donde logró impresionantes números ofensivos, pues como parte del equipo de Mississippi Valley State, University fue apodado World o El Mundo, debido a que no había balón en el mundo que no pudiera atrapar. Rice mantiene el récord de campaña obtenido en 1983 que incluye marcas de la NCAA para recepciones, con 102 y yardas por recepción 1450. Gracias a eso fue nombrado en el primer equipo de la División 1 AA All America. Ya en 1984 rompió el récord de recepciones de la universidad y causó excelentes impresiones en los scouts de la NFL. Su tamaño, buenas manos y velocidad, 4.7 segundos en las 40 yardas, estaban tentando a muchos equipos. En su autobiografía reconoce contactos con varios equipos antes del draft de la NFL de aquel año, como los Dallas Cowboys, los Green Bay Packers, los San Diego Chargers o los Indianapolis Colts. Dos equipos en especial se interesaban, Cowboys y 49ers. En el draft de 1985, en la primera ronda, Dallas tuvo la 17ª selección y San Francisco, como ganador del Super Bowl anterior, tuvo la última selección de primera ronda. Pero el entrenador Bill Walsh de los 49ers quería a Rice. Y el 30 de abril de 1985, los 49ers enviaron su selección de primera ronda, la número 30, más su selección de segunda ronda a los New England Patriots, a cambio de la selección de los Patriots. 16ª, un turno antes de los Cowboys. Este movimiento fue visto con escepticismo, por los cazatalentos profesionales, debido a la universidad de donde provenía y, por ende, el programa al que perteneció. Aún así, era imposible no al menos etiquetarlo como una perspectiva interesante, pues durante su carrera universitaria de 4 años, Rice consiguió 301 recepciones, 4,693 yardas y 50 touchdowns. Walsh no se equivocaría al seleccionar al joven Jerry Rice. En julio de 1985, Rice era uno de los 21 jugadores novatos que aún no habían firmado contrato. Luego, Rice firmó un contrato de novato por 5 años que le pagaba 377 mil dólares por año. Y aunque no era un contrato muy sustancioso o jugoso para Rice, era mucho dinero en ese momento para él. Por esta razón, trabajaba duro y sus compañeros de equipo lo elogiaban por su ética de trabajo. En ese año de novato, Rice cambió su número universitario del 88 que ya había sido tomado por Freddy Salomon por su ahora famoso número 80 en honor a su ídolo Steve Largent. Rice anotó su primer touchdown de recepción contra los Atlanta Falcons. Rice explotó con 10 recepciones para un entonces récord de franquicia de 241 yardas contra Los Ángeles Rams en diciembre de aquel año y fueron sus primeras más de 100 yardas recibidas en un juego, con San Francisco perdiendo 20 a 27. Después, una actuación de 7 recepciones y 111 yardas en una victoria por 31 a 16 sobre los vaqueros de Dallas. Mientras anotaba un touchdown por tierra, el locutor de CBS Pat Summerall dijo Cuando este tipo se retire, será considerado uno de los mejores receptores abiertos que jamás haya jugado este juego. Nada lejos de la realidad. Al final de su año de novato, registró 49 recepciones para 927 yardas y 3 touchdowns por recepción, con un promedio de 18.9 yardas por recepción y fue titular en 4 de 16 juegos posibles. United Press International nombró a Rice el novato ofensivo del año de la NFC y fue seleccionado para el equipo All-Rocky de la PFWA. Sin embargo, Rice luchó como novato dejando caer numerosos pases esa temporada. En un juego contra Kansas City Chiefs, Rice dejó caer dos pases abiertos y luego perdió el balón en un pase de 8 yardas. Rice dijo que su mal juego pudo haber sido afectado por el dinero y los distractores que lo acompañaron. Los 49ers terminaron la temporada regular con un récord de 10 ganados y 6 perdidos y llegaron a la post-temporada. Durante la ronda de comodines contra los New York Giants, Rice tuvo 4 recepciones para 44 yardas en la derrota por 3 a 17. Durante la temporada baja de 1986, Rice pasó gran parte de su tiempo estudiando el libro de jugadas de los 49ers, pues fue uno de sus grandes problemas en su temporada de novato debido a la complejidad del playbook de Bill Walsh. Jugando contra los Rams, Rice tuvo 6 recepciones para 157 yardas. Siguió eso con un juego de 7 recepciones y 120 yardas contra los New Orleans Saints. Rice tuvo el segundo juego de recepciones de 200 yardas de su carrera contra los Washington entonces Redskins, con una actuación de 12 recepciones y 204 yardas. En general, atrapó 86 pases para 1,570 yardas y 15 touchdowns, los cuales lideraron la liga. La primera de cuatro temporadas en las que Rice lideró la NFL tanto en yardas recibidas como en recepciones de touchdown. Fue nombrado para el Pro Bowl y el primer equipo, además del equipo All Pro. Los 49ers terminaron la temporada regular con un récord de 10 ganados, 5 perdidos y un empate y llegaron a la postemporada. Rice tuvo problemas en la ronda divisional contra los Gigantes que finalmente ganaron el Super Bowl, soltando lo que habría sido un largo touchdown en la primera serie del juego y los 49ers perdieron 3 a 49. En el primer juego de la temporada de 1987 contra los Pittsburgh Steelers, Rice logró 8 recepciones y 108 yardas con un touchdown. La semana siguiente contra los Cincinnati Bengals, Rice registró 4 recepciones para 86 yardas y 2 touchdowns. La Asociación de Jugadores de la NFL inició una huelga después del segundo juego de la temporada, lo que provocó que Rice se perdiera los siguientes 4 encuentros mientras que los suplentes lo reemplazaron, incluido un juego cancelado. Cuando terminó la huelga, Rice volvió a jugar y anotó un touchdown de recepción en cada juego que jugó esa temporada. En total, anotó 22 touchdowns en 12 juegos, junto con 1078 yardas en 65 recepciones. Su número de touchdowns rompió un récord de la NFL que anteriormente tenía Mark Clayton, que Rice rompió oficialmente contra los Falcons. El récord fue batido por Randy Moss en 2007, cuando anotó 23 touchdowns. Después de ser seleccionado para el Pro Bowl y los equipos All-Pro primer equipo, Rice recibió el premio al jugador ofensivo del año de la NFL, convirtiéndose en el primer receptor abierto en recibir dicho premio. También fue nombrado MVP de la NFL por la Newspaper Enterprise Association. Los 49ers terminaron la temporada 13-2 y llegaron a la post-temporada, pero perdieron en la ronda de comodines ante los Minnesota Vikings 24-36, con Rice teniendo 3 recepciones para 28 yardas. Una lesión en el tobillo durante la temporada lo tuvo en la banca gran parte de ella, pero aún así registró números altos en los juegos que jugó, terminando la temporada con 64 recepciones para 1,306 yardas y 9 touchdowns por recepción, promediando 20.4 yardas por recepción, el máximo de su carrera, lo que le valió más selecciones para los equipos Pro Bowl y All-Pro de primer equipo. Los 49ers ganaron la NFC West con un récord de 16. Rice tuvo 5 recepciones para 61 yardas y 3 touchdowns, anotando los 3 en la primera mitad de la victoria 34-9 de los 49ers contra los Vikings durante la ronda divisional. En la victoria de los 49ers por 28-3 sobre los Chicago Bears, en el juego por el título de la NFC, tuvo 5 recepciones para 133 yardas y 2 touchdowns. En el Super Bowl XXIII, Rice tuvo una actuación de 11 recepciones para 215 yardas con un touchdown, ayudando a los 49ers a una estrecha victoria por 20 a 16 sobre los Bengals. Tanto sus recepciones como sus yardas recibidas fueron récords de Super Bowl por su actuación. Rice fue nombrado MVP del Super Bowl. Se convirtió en el tercer receptor abierto en ganar los honores de MVP del Super Bowl. En general, Rice atrapó 21 recepciones para 409 yardas y 6 touchdowns. Sus números de yardas y touchdowns se mantuvieron como récords de post-temporada hasta que Larry Fritzgeral lo rompió en 2008. El entrenador en jefe de los 49ers, Bill Walsh, se retiró como head coach de los 49ers. Después de muchas especulaciones, sería reemplazado por George Sheffield. Rice se entristeció por esto, refiriéndose a Walsh como su padre de la costa oeste. Al final de la temporada de 1989, Rice terminó con 82 recepciones para 1,483 yardas y 17 touchdowns. Tanto sus yardas como sus números de touchdowns lideraron la liga por cuarta temporada consecutiva. Rice fue seleccionado para el Pro Bowl y el primer equipo del Pro. San Francisco terminó la temporada con un récord de 14-2, el mejor de la liga. Rice tuvo 6 recepciones para 114 yardas y 2 touchdowns en la ronda divisional contra los Vikings. Los 49ers ganaron 41-13. En el juego de campeonato de la NFC contra los Rams, tuvo 6 recepciones para 55 yardas en la victoria 30-3. Y Rice terminó el Super Bowl 24 con 7 recepciones para 148 yardas y 3 touchdowns en la victoria por paliza de los 49ers 55-10 contra los Denver Broncos. En la temporada de 1990, Rice inició los 16 juegos. El 14 de octubre contra los Falcons, atrapó 5 touchdowns, el mayor número en su carrera, y 13 recepciones para 225 yardas. El 4 de noviembre contra los Green Bay Packers, Rice tuvo una actuación de 6 recepciones y 181 yardas con un touchdown. Rice tuvo un año exitoso, liderando la NFL en recepciones, yardas y touchdowns, convirtiéndose en el primer jugador en liderar la NFL en las tres categorías en la era del Super Bowl. Solo Sterling Sharp en 1992, Steve Smith-Zerr en 2005 y Copper Cup en 2021 han logrado la hazaña desde entonces. Fue incluido en los equipos de Pro Bowl y First Team All Pro. Los esfuerzos de Rice ayudaron a San Francisco a terminar el año con un récord de 14-2, el mejor de la NFL. Durante la ronda divisional contra los Redskins, Rice tuvo 6 recepciones para 68 yardas y un touchdown en la victoria 28-10. Montana se lesionó el codo en el juego de campeonato de la NFC contra los Giants y además salió conmocionado. Los 49ers perdieron 15-13, sin poder repetir como campeones de la NFC por tercera vez. Rice terminó con 5 recepciones y 54 yardas en ese partido. En 1991, Montana fue descartado para la temporada por una lesión, lo que convirtió a Steve Young en el mariscal de campo titular. Junto con Montana, los compañeros de equipo Ronnie Lott y Roger Cricht se habían ido en la agencia libre, convirtiendo a Rice en el último de los moicanos, como se describió a sí mismo, el único jugador estrella restante de la dinastía de los ochentas de San Francisco. Rice registró 80 recepciones para 1,206 yardas y lideró la liga en touchdowns recibidos con 14 en la temporada de 1991 y nuevamente fue seleccionado para los equipos Pro Bowl y All Pro del primer equipo. Sufrió un desgarro de ligamento cruzado posterior contra los vikingos, pero la lesión no le costó ningún partido. San Francisco logró ganar sus últimos 6 juegos para terminar con un récord de 16, pero no lograron llegar a la postemporada, marcando la primera vez en la carrera de Rice que los 49ers no lograban hacerlo. Durante la temporada de 1992, una controversia sobre el mariscal de campo giró en torno a Montana y Young. Rice apoyó abiertamente a Montana, pero Young terminó siendo el titular, mientras Montana se rehabilitaba. Queriendo un contrato de alto valor, Rice no asistió a los campos de entrenamiento. Eventualmente, firmó con los 49ers por un contrato de 3 años y 7.5 millones y regresó a entrenar. Rice quedó inconsciente contra los Buffalo Bills y fue sacado del juego con una conmoción cerebral. Contra los Falcons, Rice tuvo una actuación de 7 recepciones, 183 yardas con 2 touchdowns y logró una carrera de touchdown de 26 yardas, totalizando 209 yardas de scrimmage. Jerry Rice superó el récord de recepción de touchdown de la carrera de Steve Largen el 6 de diciembre contra los Miami Dolphins, anotando su touchdown número 101. En general, Rice terminó la temporada con 84 atrapadas para 1,201 yardas y 10 touchdowns. Y una vez más, fue nombrado para el Pro Bowl y el equipo All Pro del primer equipo. Rice ayudó a los 49ers a lograr un récord de 14-2, el mejor de la NFL, y llegaron a la postemporada. San Francisco ganó en la ronda divisional contra los Redskins, pero perdió en el juego de campeonato de la NFC contra el eventual campeón del Super Bowl, los Dallas Cowboys. Rice tuvo 8 recepciones para 123 yardas y un touchdown en el juego, siendo el touchdown 13 de su carrera en postemporada, un récord de la NFL. Después de la temporada de 1992, en abril de 1993, Montana fue traspasado a los Chiefs. Rice no pudo despedirse de él correctamente y creía que San Francisco debía de haber tratado a Joe con más clase. Sin embargo, ese mismo año Rice atrapó 98 pases para 1,503 yardas y 15 touchdowns en la temporada de 1993. Tanto sus yardas recibidas como sus números de touchdown lideraron la liga. Sus estadísticas de un solo juego incluyeron 8 recepciones para 172 yardas y 4 touchdowns contra los Buccaneers, una actuación de 9 recepciones, 155 yardas con 2 touchdowns de recepción contra los entonces Phoenix Cardinals, y una actuación de 8 recepciones, 166 yardas con 2 touchdowns contra los carneros. Los tres fueron victorias. Fue galardonado con el segundo premio al jugador ofensivo del año de la NFL en su carrera, además de ser seleccionado para los equipos Pro Bowl y primer equipo de All Pro. San Francisco terminó la temporada 16 y llegó a la postemporada. Rice y los 49ers ganaron la ronda divisional contra los Giants, pero una vez más perdieron en el juego de campeonato de la NFC contra los Cowboys. Rice registró 9 recepciones para 126 yardas durante la temporada de 1993. Como todos sabemos, no le cayó bien la incorporación del agente libre Deion Sanders. Creía que Sanders no ayudaría en la búsqueda del Super Bowl de los 49ers. Se demostró que estas afirmaciones no eran correctas. Jack Rice regresó al Super Bowl con los 49ers en 1994, registrando 112 recepciones para 1,499 yardas y 13 touchdowns, con Sanders ganando el premio al jugador defensivo del año de la NFL. La temporada comenzó contra Los Ángeles Riders, donde tuvo un juego de 7 recepciones, 169 yardas con 2 touchdowns corriendo para uno más, pasando al primer lugar de los récords de la NFL para touchdowns en su carrera con 127. Rice fue seleccionado para el Pro Bowl y los equipos All-Pro del primer equipo. Con un récord de 13-3 y llegando a la post-temporada, los 49ers ganaron contra los Bears en la ronda divisional. Pasando al juego de campeonato de la NFC, se enfrentaron a los Dallas Cowboys por tercer año consecutivo. Después de dos derrotas anteriores, los 49ers por fin obtuvieron la victoria contra los Cowboys. 38-28 Rice fue un componente vital en su victoria por 49-26 sobre los San Diego Chargers en el Super Bowl XXIX, combinado con una actuación de 6 touchdowns de Young. Rice atrapó 10 pases después de atrapar 6 pases en los últimos juegos de post-temporada de los 49ers, junto con 149 yardas y 3 touchdowns. En 3 apariciones en el Super Bowl, en ese momento de su carrera, Rice atrapó 28 recepciones para 512 yardas y 7 touchdowns. 13 récords estadísticos de Super Bowl en su carrera. Durante la temporada de 1995, Rice tuvo una campaña récord. En el primer juego de la temporada contra los Saints, Rice tuvo 6 recepciones para 87 yardas y 1 touchdown. El 29 de octubre, con una actuación de 8 recepciones y 108 yardas, superó a James Lofton como el líder de todos los tiempos en yardas recibidas contra los Saints, con 14,040. Contra los Cowboys, tuvo 5 recepciones para 161 yardas y 1 touchdown. Rice tuvo uno de los mejores juegos estadísticos de su carrera contra los Vikings, atrapando 14 pases para 289 yardas, el máximo de su carrera en ese momento, la quinta mayor cantidad en un juego, y 3 touchdowns. Y el entrenador en jefe de los Vikings, Dennis Green, dijo de Rice, Sacamos a los 49ers de su juego terrestre, pero Jerry fue el único ingrediente que no pudimos detener. En el juego final de la temporada regular, superó a R. Monk como líder de todos los tiempos en recepciones, con 942. Su actuación incluyó 12 recepciones para 153 yardas, un pase de touchdown de 41 yardas y un balón suelto recuperado para touchdown. Su total de yardas fue suficiente para romper el récord de más yardas por recepción en una temporada, con 1,848, junto con 122 recepciones y 15 touchdowns. Fue seleccionado para el Pro Bowl y los equipos All Pro del primer equipo. Su récord de yardas por recepción en una sola temporada no se rompió hasta que Calvin Johnson lo hizo en 2012. Con un récord de 11-5 y llegando a la post-temporada, los 49ers perdieron en los playoffs divisionales ante los Packers, en el que Rice tuvo 11 recepciones para 117 yardas. Durante la temporada baja de 1996, Rice y Jackie esperaban a su tercer hijo, y el 16 de mayo de 1996 nació Jada Rice. Minutos después del nacimiento, Jackie sufrió complicaciones y casi muere por la pérdida de sangre. Se recuperó después de muchas cirugías. Esto hizo que Rice se perdiera casi todo el minicamp de junio y una semana del campo de entrenamiento. Fue apoyado por sus compañeros de equipo y entrenadores en el camino. A pesar de estos problemas, registró 108 recepciones, liderando la NFL, para 1,254 yardas y 8 touchdowns. Rice fue seleccionado para el Pro Bowl y el primer equipo All Pro. Con un récord de 12-4 y llegando a la post-temporada, San Francisco ganó en la ronda de comodines contra los Philadelphia Eagles, pero perdió ante los Packers en los playoffs divisionales. Durante 1994 y 1996, Rice acumuló 342 recepciones para 4,601 yardas y 36 touchdowns. Antes de la temporada de 1997, Rice firmó un contrato de 7 años y 32 millones. Durante el partido inaugural de la temporada de los 49ers, Rice se desgarró los ligamentos cruzado anterior y colateral medial de la rodilla izquierda en un revés. Gordon Sapp de los Buccaneers agarró a Rice por la mascarilla y lo tiró al suelo. La lesión rompió la racha de Rice de 189 juegos consecutivos jugados a lo largo de la escuela secundaria, la universidad y la NFL. Nunca se había perdido un juego. Queriendo regresar a tiempo para el retiro del número de camiseta de Montana, hizo su regreso 14 semanas después, el 15 de diciembre, mucho antes de lo que los médicos querían. Anotó un touchdown, pero se fracturó la rótula izquierda mientras bajaba un pase. Se perdió el equipo del Pro Bowl por primera vez en 11 años debido a la lesión. San Francisco todavía pudo llegar a la postemporada con un récord de 13-3, venciendo a los Vikings en la ronda divisional, pero perdió por tercera vez consecutiva contra los Packers, eventuales campeones del Super Bowl. Sin embargo, se recuperó por completo, regresando en 1998 para registrar 82 recepciones para 1,157 yardas y 9 touchdowns, convirtiéndose en el receptor de mayor edad en registrar una temporada de más de 1,000 yardas a los 36 años y regresó al equipo de Pro Bowl. San Francisco llegó a la postemporada con un récord de 12-4, se enfrentaron a los Packers una vez más en la ronda de comodines y aunque Rice tuvo una atrapada para 6 yardas en el juego, los 49ers derrotaron a los Packers 30-27. San Francisco fue derrotado en la ronda divisional por los Atlanta Falcons 18-20. Rice terminó la temporada de 1999 con 67 recepciones para 830 yardas y 5 touchdowns. La temporada fue la primera en la que Rice no logró alcanzar las 1,000 yardas recibiendo pases mientras jugaba en los 16 juegos. San Francisco tuvo problemas en general, con marca de 4-12 y perdiéndose la postemporada, perdiendo 11 de sus últimos 12 juegos después de que Young sufriera problemas de conmoción cerebral, lo que lo llevó a retirarse después de esa temporada. En la temporada 2000, su última temporada en San Francisco, nuevamente se perdió las 1,000 yardas por recepción con 75 recepciones para 805 yardas y 7 touchdowns. Antes del comienzo de la temporada, Bill Walsh ya le había informado a Rice que sería la última temporada como gambucino. En su último partido en casa contra los Bears, tuvo 7 recepciones para 76 yardas. Fue el mismo juego en el que Terrell Owens estableció el récord de recepciones de un solo juego, con 20. Esto enfureció a Rice porque quería que fuera un día especial para él, no para Owens. Y muchas de las recepciones de Owens fueron convocadas intencionalmente para que rompiera el récord. San Francisco luchó una vez más, con marca de 6-10, pero se perdieron la postemporada. Con el surgimiento de Terrell Owens en San Francisco y debido a su deseo de reconstruir el equipo y un salario claro, los 49ers liberaron a Rice en junio de 2001 y firmó con los Oakland Raiders por 4 años 7.8 millones de dólares. Se unió a un equipo de los Raiders que venía de una derrota en los playoffs para formar uno de los duos de receptores más viejos con Tim Brown. Durante la temporada, tuvo una actuación de 8 recepciones y 131 yardas con 3 touchdowns contra los Chargers, y una actuación de 9 recepciones y 108 yardas contra los Broncos. Rice atrapó 83 pases para 1,139 yardas y 9 touchdowns en el año. Oakland terminó la temporada con un récord de 10 y 6 y llegó a la postemporada. Los Raiders jugaron contra los New York Jets en la ronda de comodines ganando 38-24, con Rice teniendo 9 recepciones para 183 yardas y un touchdown. En la ronda divisional, los Raiders enfrentaron a Tom Brady y los New England Patriots, en lo que más tarde se llamó el juego de la regla Tuck. Los Raiders perdieron en tiempo extra 16-13, después de que los oficiales dictaminaran que un balón suelto de Brady era un pase incompleto, lo que permitió a los Patriotas patear el gol de campo del empate, todo dentro de una fuerte tormenta de nieve. En 2002, atrapó 92 pases para 1,211 yardas y 7 touchdowns, mientras lo nombraban para su treceavo equipo Pro Bowl y para el segundo equipo All Pro. El compañero de equipo de Rice, el mariscal de campo titular de los Raiders, Rich Gannon, fue nombrado el jugador más valioso de la NFL en la temporada 2002, contra los Tennessee Titans, donde Rice tuvo 7 recepciones para 144 yardas y un touchdown. Superó a Walter Payton como líder de todos los tiempos en yardas de scrimmage, con 21,281. Anotó el touchdown número 200 de su carrera contra los Broncos. Oakland terminó la temporada con récord de 11 ganados y 5 perdidos, y llegó a la postemporada. Ganaron en la ronda divisional contra los Jets, 30-10, y en el juego de campeonato de la AFC, contra los Tennessee Titans, 41-24. Llegando al Super Bowl, allí, contra los Buccaneers, entrenados por el ex entrenador en jefe de los Raiders, Joe Gruden, fueron derrotados 21-48, con Gannon lanzando 5 intercepciones, incluidas 3 para touchdown, y Rice con 5 recepciones para 77 yardas y un touchdown. Hasta ese punto, Rice había estado invicto en el Super Bowl, habiendo ganado ya 3 con San Francisco. El hecho de que perdió un Super Bowl lo abrumó hasta el punto de llorar en su habitación de hotel después del partido. Durante la temporada 2003, Rice atrapó 63 pases para 869 yardas, no anotó un touchdown hasta el juego número 12 de la temporada, anotando solo 2 en todo ese año. Oakland, como equipo, retrocedió en su récord de 11-5 en 2002 a un récord de 4-12 en 2003, lo que llevó al despido del entrenador en jefe Bill Callahan. Esto llevó a Rice a sentirse frustrado por su papel en el equipo. En el momento en que comenzaba la temporada 2004, Rice tuvo problemas, y en el cuarto juego de la temporada, Rice tuvo 5 recepciones para solo 64 yardas. Debido a esto, le pidió al propietario de los Raiders, Al Davis, que lo cambiara. Rice fue canjeado a los Seattle Seahawks a los seis juegos de la temporada 2004, a cambio de una selección de séptima ronda, y se reunió con el entrenador en jefe de Seattle, Mike Holmberg, quien previamente había trabajado con Rice como coordinador ofensivo de San Francisco. Después de hablar con Largent, a Rice se le permitió usar la camiseta retirada número 80 de Largent. En un partido de Monday Night Football contra los Dallas Cowboys, Rice estableció el récord de su carrera de yardas netas combinadas al atrapar un touchdown de 27 yardas, y fue el 35º récord en su carrera. Terminó ese juego con 8 recepciones para 145 yardas y un touchdown. En total, Rice tuvo 25 recepciones para 362 yardas recibidas y 3 touchdowns con los Seahawks, teniendo 30 recepciones para 429 yardas y 3 touchdowns en total en la temporada. A los 41 años todavía pudo jugar una temporada completa, ya que fue cambiado antes de la semana de descanso de Oakland y después de Seattle, y nunca se perdió un juego, por lo que jugó 6 juegos con los Raiders y 11 para los Halcones Marinos. Rice jugó su último partido profesional fuera de la pretemporada para Seattle, una derrota en la ronda de comodines ante los San Luis Rams en la que no atrapó un solo pase. Después de la temporada 2004, Rice firmó un contrato de un año con un valor de 790 mil dólares en salario total con los Denver Broncos. Esa oferta fue la más baja en 20 años de su carrera. Rice nunca jugó para los Broncos, por lo tanto, solo se le permitió su dinero garantizado por un total de 25 mil dólares. Justo antes de la temporada 2005, el 5 de septiembre de ese año, Rice anunció su retiro después de 20 temporadas, en agosto de 2006. Los 49ers anunciaron que Rice firmaría un contrato con ellos, permitiéndole retirarse como miembro del equipo donde comenzó su carrera en la NFL. El 24 de agosto se retiró oficialmente como 49er, firmando un contrato de un día por 1 millón 985 mil 806.49 dólares. El número representaba el año en el que Rice fue reclutado, 1985. Su número 80, el año en que se retiró, 2006. Y los 49ers, 49. El cheque fue simbólico y Rice no recibió un solo centavo. Una ceremonia de medio tiempo lo honró durante el enfrentamiento de los 49ers contra los Seattle Seahawks el 19 de noviembre de 2006. Jerry Rice es conocido como el hombre récord de la NFL. Para la mayoría de los analistas profesionales, varias de sus marcas parecen inquebrantables. Pocos hombres, no solo en el fútbol americano, sino en el deporte en general, pueden presumir de una carrera tan longeva y exitosa como la de Rice. Basta mirar detenidamente todo lo mencionado en este video para darnos cuenta que el legendario 80 de los San Francisco 49ers fue un fuera de serie. Un jugador excepcional, lleno de galardones, reconocimientos, récords, Super Bowls, MVPs, etc. Pero más allá de esto, más allá de los resultados, es el camino que recorrió y lo que lo convirtió en la leyenda viviente llamada Jerry Rice. Desde su complicada infancia, trabajando como ayudante de su papá en la albañilería, siendo un chico tímido y de pocos amigos, pasando por las pocas oportunidades deportivas y los buscatalentos que no creían en él. Un año de novato en la NFL complicado, una carrera con altibajos, lesiones y hasta traiciones, problemas familiares y demás. Jerry Rice nos demuestra que es un ser humano como tú y como yo, pero un ser humano que fue más allá de los límites para convertirse en el referente en la posición de receptor abierto. Él es el techo, él es la vara con la que hoy en día se siguen midiendo a los receptores abiertos casi 20 años después de que dejó de jugar. Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, miembro del Salón de la Fama de los San Francisco 49ers y con su número 80 retirado de la organización. Ese número 80 que siempre que vemos en algún jersey es inevitable no traernos a la memoria al 80 de los 49ers. En deportes como el soccer o el basquetbol se mide al más grande por lo hecho en la cancha o en el campo, porque juegan en ambos lados del balón. En el fútbol americano es un poco más complejo pues cada posición es diferente, pero si nos enfocamos en qué jugador ha dominado como nadie su posición, Jerry Rice está por encima de todos. Y hasta aquí este especial de la leyenda Jerry Rice. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y en Twitch como Canal 49. Vuélvanse miembros dorados del canal, usen los stickers, tengan su insignia, participen en los sorteos que hacemos mes con mes y no olviden darle clic al corazoncito de gracias para seguir apoyando esta plataforma. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ¡Coniners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!